Para subir a la mía, está cayendo la nieve fría. Yo soy un pintor, cada que yo brinco, y duros ojitos que me hacen llorar. Yo me siento triste por esa mujer, desde que es muy chico, la bestia tiene. Yo esperaba un joven, que yo amaba a matar, y la muy chiquita tal y se despidió. Se me fue muy lejos, no sé dónde está, si Diosito quis que un día volverá. Qué bonito es su modo de andar, qué bonito es su modo de hablar. Cada que yo brinco, pintó sus ojitos que son luz, ser lindos de la oscuridad. ¡Gracias!